un maravilloso 31 de octubre hoy es el día de los niños allá al fondo si la pueden ver está alejandro esta margarita salas de gracia mi amada y adorable madrecita preciosa esta canción es de luis fonsi y va dedicada con mucho cariño para todos aquellos que en el planeta les gusta sufrir por amor así que no se angustien porque aquí llegó ricardo gracias salas y esto dice aunque estés con él que bonita estás cada día más tanto que decir y tanto que reír para no llorar sé que puedo controlar mis pensamientos pero no consigo callar el sentimiento libre como el viento prueba número uno no se me asusten ya regresamos